A ver, hablando de los temas locales, esta propuesta de sondeo popular que está en la boleta, que no la aparece a todo el mundo, sobre Wi-Fi gratuito. Lo primero que me molesta es que no dice realmente cuánto va a costar y qué significa que en todo el condado va a haber Wi-Fi gratuito. Significa que si estoy en los Everglades montado en una canoa, tengo derecho constitucional a tener Wi-Fi, si no puedo poner una demanda. ¿Qué es eso? Mire, yo como votante voté en contra de eso y le puedo decir que le recomiendo a las personas que voten en contra, porque de nuevo, lo que tú reflejaste es lo importante. Nada es gratis, todo tiene un costo. Y si es que queremos hacer un servicio para el público, debiera decir cuál es el costo de este servicio. No lo dice. Ahora mismo tenemos Wi-Fi en los parques y en las escuelas y en las bibliotecas gratis. Eso está bien, eso lo entiendo que sea una buena idea. Tú entras con tu computadora a hacer tu tarea, está bien. Pero en el condado entero, eso me parece algo que pudiera ser muy costoso. Y si no vas a ponerme cuánto es que cuesta, entonces no puedo votar a favor de eso. Yo voté en contra de la número 6, que es la enmienda que deroga la disposición de la Constitución del Estado, que requiere que las campañas de los candidatos a cargos electivos para todo el Estado acepten los límites de gasto de las campañas. Pues no la entendí. ¿Me la puedo explicar? ¿Qué cosa es eso? Ojalá hubiera hablado contigo antes. Pero ¿qué significa? Pero este lenguaje, ¿quién rayos entiende eso? Eso es lo complicado a veces, que si votas que sí es que no y si no es que sí. En estos momentos, si tú aspiras a la posición en el gabinete, gobernador, fiscal, CFO, hay varios puestos en el gabinete estatal. Si tú no tienes suficiente dinero y tu oponente tiene más dinero, el Estado te da dinero, te da un subsidio. El señor Charlie Crist, porque el gobernador de Santis recaudó... ¿Eso es lo que pasa ahora? Es lo que pasa ahora. O sea, que tendría que haber votado que sí. Exactamente. El gobernador de Santis creo que recaudó 250 millones. No pasaste por mi oficina, Juan Manuel. Entonces a Charlie Crist, nosotros, los contribuyentes, le dimos como 20 millones de dólares para darle un subsidio a su campaña como que pudiera competir con el gobernador. Mira, al final del día, si uno no tiene dinero o no puede recaudar dinero, no debe ir a aspirar. No pienso que el gobierno, el pueblo, los contribuyentes, debieran estarle financiando su campaña. Me disculpa por haberlo dejado para el final. Lo invito a que regrese con más tiempo, ¿no?, al principio, para tocar todo este tema de las enmiendas. Porque mira qué clase de enredos. Te agradezco que estés aquí con nosotros. Seguimos en esta cobertura amplia hasta el día 5 de dos horas. A continuación, Yelenis Reina. Gracias por ver el video.